Agradezco a todos los medios de comunicación el estar aquí, el apoyar y el venir a escuchar el punto de vista y la objeción de la candidata ganadora, de la candidata de la agente municipal electa de Villayen. Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Quiero decirles que estamos en total desacuerdo definitivamente por lo que emitió el Tribunal Electoral Veracruzano, pero que sí, de verdad, no puedo decir que no saben perder los otros candidatos, lo que sí puedo decir es que les gusta perder, porque van a volver a perder por cuarta vez. Metieron dos impugnaciones donde señalan que Keren y Tsel Prokvásquez podría ser inelegible porque trabajaba como funcionaria pública y era dependiente de Cedesol, la delegación de Cedesol. Aquí está la contestación donde el delegado de Cedesol a nivel Estado les dice que en respuesta a la solicitud que ellos habían hecho, Keren y Tsel Prokvásquez no es empleada, Keren y Tsel Prokvásquez no representa ningún cargo ni desempeña ninguna actividad, Keren y Tsel Prokvásquez no utiliza ni utilizó recursos materiales humanos para poder llevar a cabo ninguna elección. Quiero decirles, amigos de Villallende, amigos de los medios de comunicación, que Keren y Tsel Prokvásquez no perdió la elección. A Keren y Tsel Prokvásquez le revocan la elección porque según la Junta Electoral hizo acuerdos donde todos los candidatos firmaron en conformidad de que se podían tener funcionarios públicos como representantes de Casillas y la ley orgánica del municipio libre también lo fundamenta ahí y basados esos acuerdos ellos sin consultar la ley electoral hicieron acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que es el tribunal? Revoca los acuerdos, echa fuera la decisión de la ciudadanía de Villallende y da por hecho de que la elección no es válida porque la mayoría de los actores que estaban ahí como representantes del IFE en Villallende no eran de Villallende o representaban algún cargo público o eran funcionarios públicos, lo cual marca la ley electoral. ¿Quieren juzgar a Allende como una ciudad? ¿Quieren juzgar a Allende como si fuera municipio libre? Pues entonces ahora hay que pelear por Allende, hay que pelear para que entonces si nos van a juzgar como ciudad nos den a Allende lo que a Allende le corresponde como municipio libre y como ciudad y lo vamos a pelear. Un acto unilateral, un magistrado determinó anular una elección legítima y prefirió darle más legítimo derecho al que imponga una elección por la causal de que quien cuenta el voto que es el funcionario de casilla, el presidente, el escrutador y el vocal como determina la ley electoral, el código electoral del estado de Veracruz determinó que es superior a quien emite su sufragio que somos los ciudadanos, verdad, que fuimos libremente a expresar nuestra voluntad para determinar darle el voto mayoritario a la fórmula de Keren, Ixcel, Prost, Vázquez todo es público y notorio que en Villallende, Keren, Ixcel, Prost, Vázquez y Gabriel Ocaña ganaron contundentemente por el doble de votos a un secano contendiente que fueron más de mil ochocientos votos de diferencia. El cambio en Mundo Nuevo, donde la elección se dio en un casi empate técnico donde la elección la ganó alguien por siete votos ahí el magistrado tuvo preferencia por declararla válida y en Villallende, donde nosotros fuimos a votar, declaró infundado nuestro derecho a votar y a decidir voluntariamente quien queremos que sea nuestro agente municipal eso nos causa enojo y tenemos que señalarlo aquí están los candidatos y queremos decirles que eso nos parece ridículo frente a un magistrado que ni siquiera conoce donde está ubicado Villallende tome una decisión y vulnere los derechos ciudadanos electorales de más de tres mil quinientos electores que fueron ese día voluntariamente, pacíficamente fueron a ejercer su derecho para que sea legítimo su voluntad eso el magistrado lo tomó fuera de consideración que así es igual a la necesidad de esperanza que así es igual a la necesidad! lo tomó fuera de consideración eso el magistrado lo tomó fuera de consideración